Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un videíto de Shane, que es como multicategoría, un poquito de todo, ya saben, no es ropa. Son cositas para la casa, a lo mejor para la recámara, pues como cositas personales. Estuve pidiendo de todo un poco para ver la calidad y podérselas mostrar por aquí. Bueno, recuerden que los amigos de Shane nos dan un cupón de descuento. Últimamente me están dando dos cupones, uno con el 15% de descuento y otro con el 20% de descuento. Si compras arriba de $1,599 pesos y el cupón es válido, los cupones son válidos hasta el 30 de junio. Bueno, en la cajita de información les voy a dejar tanto los cupones como el link de cada artículo que yo les voy a estar mostrando por acá. Espero que me estén viendo bien, que no esté yo chueca y ya saben. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta cosita que es como para colgar tus accesorios. Me gustó mucho, voy a prender el ventilador. Ustedes me disculpan si se escucha mucho el ruido, pero no hombre, si no me voy a... Me voy a rostizar aquí con ustedes, haciéndoles video. Bueno, es este, miren, es de acrílico. Este es completamente de acrílico y trae... Déjenme lo saco de la bolsita. Yo no he sacado nada, me acaba de llegar el día de ayer y la verdad no lo saqué. O sea, no lo saqué para nada. Esta trae lo que son sus tornillitos y su taquete para colocarlos, su cinta doble cara también para asegurarla más. Y así viene esta cosita. Vean qué bonita está. Se supone que esto se pone... ¿Se pone así? No, se pone así. No, se pone así. Así. Esto va en la pared, esto va aquí en la pared. Hagan de cuenta, yo soy la pared y va así. Y aquí puedes poner tus pares de aretes y aquí abajo puedes poner o colgar collares. Pero en esta parte de aquí que sobra, puedes también acomodar como cositas, ya saben, cuidado personal o que una cremita, no sé, lo que tú quieras. Y me gustó el material, es de acrílico. Me encanta esta parte de aquí. Se me hizo bastante bonito. Tienen varios, pero bueno, a mí este me gustó, me gustó. Y la verdad le vamos a dar una manita arriba. Lo voy a estar poniendo, yo creo que por aquí atrás o por acá, donde pueda poner mis accesorios. Bueno, las que me conocen ya desde hace tiempo, las que no y son nuevas, pues bienvenidas o bienvenidos. Saben que yo maquillo profesionalmente, soy maquillista profesional. Y pues en mi kit de maquillaje siempre tengo que andar trayendo como cositas nuevas, pues insumos para todas mis clientas. Y me encontré estas esponjitas que las había visto mucho en TikTok, que las hicieron súper virales ahí. Entonces dije, pues yo el único lugar donde las he visto es en Shane. Vamos a pedirlas. Vienen con esta cosita, la metes en el dedo. Y de este lado viene como si fuera una esponjita de las que traen los maquillajes. Y esta es para lo que es el corrector, o a lo mejor quieres difuminar acá. Lugares más pequeños, ya usé una. Ayer que me llegaron, me estaba yo maquillando y utilicé una para mí. Y debo decirles que son súper cómodas. Estaba viendo también en TikTok que te aplican la base de maquillaje muy bien. No la usé para la base, la usé para el corrector, pero me gustó. Y pues son cositas que a lo mejor no a todas les van a funcionar. Bueno, más bien, sí les van a funcionar, pero no todas las personas quieren como pedir. Pero bueno, mis colegas maquillistas, pues esta es una buena opción. Trae todas estas y viene con la cajita. Y siguiendo con lo mismo, para mi kit de maquillaje pedí estas esponjitas. Trae, creo que trae 10, sí son 10 piezas. Vean, estas las ocupamos mucho para sellar lo que es el área del contorno de ojo. Esta parte de aquí, como dar toquecitos. Yo tengo de estas, pero son de otra marca, chicas. Esta es de la marca Adara. Estas son las de Shane. Están completamente iguales. Esta la uso para lo que es sellar. También he visto en TikTok que las utilizan para aplicar la base. Yo no la he usado para eso. Pero son las mismas. Y con lo que te compras una de Adara, te compras todo el paquete de Shane. Y les digo, es completamente la misma. También trae estas cositas para que te lo metas. Entonces, para las clientas, porque lo que suelo hacer muchas veces es regalársela. Y para que ella se esté como retocando el polpito. Entonces, las pedí para ver qué tal funciona. Y si me gustaban, pues voy a estar pidiendo más. Otra cosa que ya no es para mi kit de maquillaje. Ya es para uso personal. Y les quiero hacer un review. Es este rizador de pestañas que he estado viendo muchísimo en TikTok. Que es un rizador térmico. O como se le pueda llamar. Pues sí, caliente, térmico. Se calienta. No sé cómo explicarles. Y anteriormente habían sacado unos. Que yo también lo tuve. Y pues no era como la gran cosa. La verdad no me servía demasiado. Pero vi estos en TikTok que funcionan muy bien. Viene su papelito con el instructivo y cómo se llega a utilizar. Viene con su cable cargador. Porque este es USB. No es pila. No es de pila. Y viene aquí el aparatito este. Ahorita no lo voy a poder utilizar ni mostrarles. Pero lo que siento que sí. O sea, no abre mucho. Hasta ahí se queda y ya. ¿Saben? O sea, no baja más. Si lo quiero abrir más, ya no. Es todo. Pero ya lo prendí. Hace rato lo prendí. Fíjense que prenda. Porque le debes de dejar presionado. Ahí está. Y lo estuve tocando. Y sí se calienta de la parte de la gomita. Incluso aquí creo que trae un plastiquito protector. O yo me estoy alucinando. No, no trae. Nada más viene. Trae la gomita como... Como... Ahí está, miren. Trae la gomita y sí se calienta. Sí se calienta. Hace rato ya lo prendí. Y sí se me calientó. Le voy a quitar este papelito porque me incomoda. No sé. Se vaya a prender completo y... Pero bueno, ahorita pues les digo. No lo puedo checar porque ya tengo las pestañas. Pero miren, la gomita se empieza a poner blanca. Y cuando se empieza a poner blanca quiere decir que ya se está calentando. Ahí está. Entonces, pues ya les diré en mi otra red social que tal funciona. Y pues aquí se carga. Trae aquí el cargador y ya nada más lo conectas en un cuadrito. Bueno, otra cosita que estuve pidiendo... Ay, perdón. Fue esta que es una rasuradora eléctrica o removedora eléctrica de vellito. Porque yo me quito el vello de todo. O sea, yo, chicas, Diosito me hubiera hecho lampiña y hubiera sido la mujer más feliz del mundo. Pero no me hizo lampiña. Yo odio... Ay, se cayó. ¿Esto qué es? Odio el vello en el cuerpo. O sea, yo respeto cada quien sus gustos. Que se dejen el vello de las axilas, de donde quieran. Pero no, yo no soy partidaria de eso. Odio el vello. Odio el vello y no sé. No sé. O sea, si yo levanto las manos y me veo un poquito, yo me lo quiero quitar. O sea, si por mí fuera diario... Más bien diario, que me baño diario, me lo ando quitando, la verdad. Y pues creo que no tengo tan peor la axila. Miren. No la tengo tan negra y así. Pero no, hombre, no. Yo no lo soporto. Pero bueno. Por eso pedí esta. Que es pues una... Bueno, y lo segundo que pedí... Oh, no. Ya es como lo cuarto, loquito. Es esta, chicas. Que es una lijadora eléctrica, removedora eléctrica de impurezas. Viene de muy buena calidad. Me sorprendió. No, esto me sorprendió. Pesa bastante. Se siente de muy buena calidad. Igual es recargable. Trae aquí su cargador. Y trae una... Un cabezal de repuesto. Esto, pues no sé cómo funciona. Y lo puedes mojar. Lo puedes poner en la ducha sin problema. No viene instructivo. Pero yo lo... Ah, sí viene. Miren. Aquí está el instructivo. Que viene en un idioma sepa qué. Pero aquí en las figuritas dicen que te puedes humedecer. Ajá. Te puedes humedecer el área. Y te lo pasas. Puedes lavarlos. Estos. Oigan. Estos se los juro que están de muy buena calidad. Estos sí me súper, súper sorprendió. Vean. Ahí se ve perfecto. Y pues trae un repuesto. Y... Ahí está. Para las pezuñas. Ya saben. O bueno, no pezuñas. Más bien. Yo... O sea, para los talones. Porque me lo quito cuando me baño. Eh... Me lo quito. Pero con... Con una manual. Ya saben. De esas limas normales. De esas grandes para pies. Pero bueno. Esta pues igual nos va a hacer mucho más el par. Lo siguiente es este. Este es un palito selfie tripié para mi celular. Porque el que yo tengo ya está dando las últimas. Bueno, tengo dos. Y los dos están dando las últimas. Ya se bajan. Los tengo que detener con algo. No hombre. Entonces, pues que me pido este. Y también es recargable. Miren. Aquí trae su USB... Su cablecito USB. Viene con un pequeño instructivo. Un mini instructivo. Y vean qué bonito está. Este lo puedo traer en mi bolsa. Y aparte se abre de aquí. En algún momento voy a descubrir cómo se abre. Pero se los prometo. Se los prometo que abre las patitas. Pero no sé cómo. Tengo que... Bueno, tengo que descubrirle. Y este control... Tampoco sé cómo. Pero este controlito se quita. Se quita de aquí. Y ya lo puedes... Tú manipuló. Miren. Miren, ya lo pude abrir. Les digo que se sube de aquí. O sea, las patitas le salen. Y aparte está bien largo. Lo puedes hacer chiquito o lo puedes hacer largo. No me acuerdo cuánto mide. Pero esto sí está bastante alto. Y aparte ya lo bajas. Se siente de muy buena calidad. Y lo que más me gustó fue esto. Miren. Trae la luz, el flash integrado. Para que ya no tengas que estar poniendo con diferente intensidad. Y como les digo, le quitas este controlito. Que aún no descubro cómo. Y este controlito lo pones a cargar. Entonces, pues es el que hace como toda la función. Oigan, esto está súper bien. Me encantó. Y este también lo puedes voltear así. Para que lo cierres y quede más cómodo. Este vale la pena y se los prometo que no está caro. Lo siguiente, chicas, es esta mantita. Es esta cobijita, mantita, como le quieran llamar. Déjenme saco unas tijeras. Porque viene como al vacío. Ya saben, ustedes disculpen el taladrero. O el martillazo, no sé qué es. Es una mantita que viene así como al vacío. Y está bien grande. Me voy a parar. Ustedes disculpen mis fachas. Por favor. Pero quiero que la vean. Quiero que la vean bien. Porque está bien enorme esta mantita. Miren. Vean. Y ahí no es todo. O sea, se hace súper grande. Esto puede ser hasta como una sobrecama, colcha. O no sé cómo le llamen ustedes. Está hermosa. El material es como de tela polar. Súper rica. ¿Y saben qué? Que estas cositas vienen como, no sé, como... No en presa, sino que traen como otro, no sé. Pero me gustaron. Me gustaron las estrellas. Vean qué bonita se ve. Y ahí vienen tamaños. Entonces yo le puse la más grande. Porque dije, igual y me sirve hasta como, pues como les digo, sobrecama. Y pues sí. Está súper rica. Y es como de esta telita. Ya saben que a lo mejor nada más te tapas con una sábana y ella y ya. Va a ir allá al tapetux. Bueno, lo siguiente es este. Es un cepillo eléctrico para ducha. Trae un cabezal de silicón para limpiar. Otro cabezal de, pues que trae como cerditas. Además, otro cabezal que también trae cerditas. Y no sé qué tanto para exfoliar. Y pues dije, oigan, nunca nos consentimos la espaldita. A veces hasta se nos olvida tallarla. Bueno, a mí. Hablo de mí, ¿verdad? Y pues dije, me voy a comprar ese para... Ay, vean, y sirve para todo el cuerpo. No, 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 es para la espalda. Para las piernas. Lo está usando esta muchacha. Aquí viene cómo se utiliza. Y viene así. Sí, esto viene así. Vean. Está bien grande tú. Y de muy buena calidad que se siente esto. Y también es recargable. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo recargable? Y olvidamos de las baterías. Se prende creo que de aquí. No viene cargado. Pero este es uno de los cabezales. Este de silicón. Ay, ya se me toca pasármelo todo el rostro. Bueno, es para la espalda. Viene con este otro que tengo que leerle para que es cada uno. Trae cerditas suaves, pero en medio trae cerditas más duras. Por aquí trae esta, que es como una lija. Miren, otro cabezal como de lija. Órale. Trae este otro, este otro cabezal, que también trae cerditas, pero así. Y trae este otro cabezal, que no tengo ni la más remota idea. Ah, esta también es una lija. Pero viene con su de este. No sé, tengo que estudiarle bien para que es cada cosa. Pero, oigan, está bien chulo. Oigan, estaba yo muy intrigada de dónde se cargaba, porque no viene por ningún lado. Y se le quita el cabezal, y aquí viene la entrada para cargarlo. Entonces ya nada más le pones el cabezal que tú vayas a utilizar. Ahí está. Y se supone que... ¡Ay, sí funciona! ¡Miren! Y me prende de acá atrás. Y cuando se está cargando, también prende de aquí atrás, porque ya lo puse a cargar un ratito. Entonces, este le vamos a dar un 10. Y se va a ir a mi baño luego, luego. Déjenme, lo pongo por acá. Lo siguiente es esta. Es una rizadora mini. Había yo pedido una más grande, pero bueno, me mandaron esta. No me desagrando tan bien. Ya saben. Estas cositas, Shea nos los manda gratis para hacerles reseñita. Y dice aquí que es una rizadora curly profesional. Yo tengo una de este calibre de la marca Timco. Y sí me gusta. La verdad, sí salió buena. Pero vamos a ver esta. Trae el instructivo que ya se me cayó. Y viene por aquí con una vuelta. ¡Ah, no! Es que viene en otra caja, miren. Viene esta como si fuera, pero no. Es la que pedí. Es la que pedí. Yo tengo una. Bueno, no es tenaza ni rizadora. La que tengo es un ferro que se le cambian los cabezales. Pero cuando nada más quiero hacer rizos, pues me llevaré yo esta. Porque también las uso para peinar a mis novias, a mis quinceañeras. Y dije, pues para no cargar la otra. Y aquí está encendido y apagado. Y pues está bien. Se siente bien. El cable es de buena calidad. Es giratorio. Porque eso luego también es importante. Y pues vean. Está bien el tamaño. Hasta para mi cabellito. Entonces pues esta, hasta que no la usemos. No les puedo decir que tan bien. Bueno, todo lo que les estoy enseñando. Pero lo vamos a estar usando. Y ya les estaré platicando. A ver qué tal. Me funciona. Bueno, lo siguiente por acá que tengo. Son un paquetito de pestañas postizas. Igual de Shane. Porque también, ya saben. Las pestañas nunca deben de faltar. Si tú eres maquillista o las quieres para ti. Y me gustaron estas. Vienen como de un solo estilo. Pero me gusta porque vienen de menos a más. Y están muy económicas. Y vienen con su cajita. Así ya las puedes llevar en tu kit de maquillar. O para ti. Pues te duran muchísimo. Porque aunque sean desechables. Y aunque sean de Shane. Las puedes quitarte. Las limpias. Y las puedes volver a utilizar sin problema. También estuve pidiendo para la cocina. Este, chicas. Que es un... Te cose los huevos. Pues no sé cómo llamarle. No lo había visto en otros lados. Pero esto te cose los huevos. Así venía la caja bien. Es que venía en la paquetería. Pero venía muy bien protegida. Y con tanto papel que le pusieron. Pues se aplastó. Pero si sacamos esto. Se ve así. Miren. Esto viene así. Aquí trae un instructivo. Trae... Como la cresta. Esto no tengo idea para qué es. Tengo que estar leyendo. Ay, todo está en inglés. Pero... O sea, digo. No creo que se hagan ciencia. Viene por aquí... Lo que es la... La cabeza de la cresta... De la gallina. Se la tienes que poner tú. A ver si no le pongo la cola en la cabeza. Y la cabeza en la cola. Y luego esta. Si no me equivoco. Ay. Está como irá. O se la puse chueca. No sé. A ver. Déjenme ver en el instructivo. Ya lo logré. Ya lo logré. Es así. Miren. Aquí pones los huevos. Y luego le pones esta. Bueno, abajo le pones agua. Luego la charolita blanca. Luego le pones los huevos. Y ya le pones esta encima. Y ya queda así. Y trae dos de estas. Trae dos de estas. Pero no sé si un huevo tenga este tamaño. ¿Ustedes qué opinan? Y es una gallinita. Que te cocen los huevos. Y aquí enfrente. Trae el apagador. La voy a usar ahorita. Y ya por aquí les dejo un videito extra. O vayan a mi Instagram. A seguirme. Y les digo si sí funcionó. O no funciona. Está chula. Está bonita. Pensé que iba a estar más estorbosa. Pero no. Y es una gallinita. Bueno. Pero también la vamos a estar probando. La vamos a estar probando. Lo siguiente. Que también pedí para. Bueno. Este viene como organizador. Para el cuarto. El baño. Lo que quieran. Yo lo pedí para mis perfumes. Porque los tengo en una cajita. Pues de cartoncito. Y así. Bonita. Pero es una cajita. Y ya quería como cambiarle. Entonces. Pedí este. Que pues. Lo armas. Y queda así. Viene muy bien empaquetado. Les digo que aquí trae como. Como que serán estos. Los tubitos. Es metal. Miren. Es metal. No es plástico. Esto viene aquí adentro. Venía así. Y también es metal. Como las agarraderas. Viene esto. Viene. Ah. Es que es giratorio. Se gira. Ay. Qué padre. Miren. Entonces. Déjenme. Hago mi labor de armación. Y ahorita las. Veo y se los enseño. Pero bueno. Así viene desarmado. Pero ahorita se los muestro bien. Ya quedó la armación. Fue bastante fácil. Y gira. Miren. Y gira. Entonces lo puedes usar a lo mejor en tu mesa. Le pones los aderezos que necesitan para comer. Yo le voy a poner mis perfumes. Ya después encargué uno para la mesa. Ay. ¿Saben qué? Esto de la gallina. No sé para qué es. Pero. Pues viene como una tacita. Y dice 40 mililitros. 30, 20, 10. Ajá. Es para el agua. Sí. Ay. Qué bien. Pero bueno. Estamos con esta. Y me gusta porque esta es de metal. No sé. A lo mejor sí la dejo ahí abajo en la mesa. Porque luego sí hace falta. Pero se lo voy a enseñar a Miguel. A esta le vamos a dar también un 10 de 10 de 10. Nada más que sí. Ármenlo bien para que no se les desconchifle. Ay. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo siguiente que tengo por aquí es. Esta es una cortina. Ay. Mi lámpara ya se anda apagando. Ya se apagó. ¿Por qué? Ahí está. Esta es una cortina. Que cuando yo quité las cortinas de acá atrás. Como que veía muy pelón. Ahorita pues me gusta esta letrero aquí de saradice. Y así. Como más natural. ¿No? Pero vi esta cortina. Y dije. Pues. A lo mejor pude hacer alguna función. Nada más que esto viene súper enredado. Me voy a parar. Para que se las pueda yo mostrar. Porque ni yo la he abierto. Entonces. No sé. Ando en fachas. Miren. O sea. Es una cortina nada más como de. Pues sí. De adorno. Nada más que aquí trae un pequeño. Unos pequeños nuditos. Que. Sí se desbarata. Pero sí hay que tener paciencia. Ahí está. Ahí está. Entonces. Me tapo. Porque luego son re criticonas. Ustedes. Miren. Viene así. Aquí. Entonces. No sé. Si se vea bonita. Que la ponga aquí. Hasta arriba. Claro. Y que nada más caiga. Pero. No es. No. No es plástico. Es tela. Miren. Es como. No sé. Se ve bonita. Y tiene brillitos plateados. Entonces. Pues la pedí nada más para ver. ¿No? Si no se ve bien. Pues la quitamos. O sea. No pasa nada. Y. Lo. Más emocionante. Bueno. Todo me gustó ahora. Pero. Me encargué. Esta también. Que le están haciendo mucho reseña. En TikTok. Que es. Como. Hermanita. Económica. De la Dyson. Súper económica. La Dyson. Te cuesta. 10. 15 mil pesos. Y esta está. Muchísimo menos. 5 en 1. Dice 5 en 1. Y bueno. Trae lo que es. Este. Que es el cabezal. Trae estos dos. Para hacer. Rizos. De un lado y de otro. Trae este otro cepillo redondo. Este otro. Y esta que funciona como secadora. Entonces. Pues. Esta no la voy a. Hacer reseña ahorita. Porque lo quiero hacer reseña. En un video. Pero. Trae instructivo. Nada más les voy a enseñar. Lo que es. El cabezal. Ay. Se ve de muy buena calidad. Oigan. Miren. Pensé que era un plástico. Feo. Pero pesa. Y el cable. Está súper bien. Y está en mil y tantos. O sea. Nada caro. Y aquí viene. Lo demás. Mi lámpara ya se apaga. Ya. Ya se quiere ir a comer. Ya tiene hambre. No te apagues. Vean. Entonces. Esta la vamos a dejar para un video. Una reseña. En. TikTok. O en Instagram. O en todas mis redes sociales. Así que. Ve a seguirme por allá. Y te digo. Qué tal funciona esta. Luego estuve pidiendo. Este. Aro de luz. Que viene con esto. Venían unidos. Pero yo para mostrárselos. Pues ya los estoy. Tratando de separar. Mi aro de luz. Que está atrás de ustedes. También ya está. Un poquito debilucho. Y pues dije. Voy a aprovechar. A hacerme de otro arito de luz. Porque. Pues ya tiene tiempo que no. Ya YouTube. Ya no deja. Chicas. Ya no deja. Entonces hay que. Uno invertirle. ¿Verdad? Pero bueno. Si. Y Shane. Nos lo está regalando. Pues que mejor. Viene un arito. Así. Es pequeñito. Uy. Es pequeñito. Pero si trae sus. Sus aditamentos. Miren. Es lo que me gustó. Que trae este. Trae este. Para poder acomodar. Trae este. Para el celular. Que también me gustó. Este es el aro. Y pues. Trae su control. Es exactamente. Del mismo tamaño. Que está atrás de mí. Pero el que tengo. Ya está en las últimas. O sea. Y lo que me gustó. De este. Es que trae. Su tripié. Y luego. Los tripiés. Salen mucho más caros. Que los. Aro. O sea. El aro. Te sale caro. Pero luego. El tripié. Te lo venden. Bien caro. Y más. Este que es de metal. Este si es de metal. Chicas. Ay. Oigan. Vean esto. Vean. Esto es de metal. Tengo que ver. Cómo se arma. También. Porque. Pues no es como. Como cualquier cosa. Y lo que vi. Es que si está. Altito. Y saben qué. Que este tripié. Se mueve. O sea. Lo puedo poner así. De lado. O lo puedo poner. Abajo. O completamente. De hecho. Vean. Entonces. Ahorita que está mi esposo. Le voy a decir. Que me ayude. A investigar. Cómo es que se pone. Porque aquí. Debe de llevar. Como una base. Que es esta. Esta es como la base. Y se. No sé. Tengo que ver muy bien. Pero la verdad. Me gustó. Me gustó. Y pues esas son todas mis. Bueno. Pero no mis compitas. Estas son todo mi haul. De. De Shane. De lo que son departamentos variados. Para que no nada más vean ropa. Todo me gustó. Siento que todo me va a súper funcionar. Ya les estaré platicando. En otra de mis redes sociales. Pero. Las invito a ver. Los cupones de descuento. A seguirme. Si tú no me sigues. Por favor. Suscríbete al canal. Les mando un beso. Las quiero mucho. Recuerden que tenemos un 15. Y un 20% de descuento. Que se los dejo aquí abajo. En la cajita de información. De este video. Dios me las bendiga. Besitos. Bye.